Mi buenas y mis queridos esperados, os traigo a los futboleros un juego gratis que es el PES 2020. He hecho un guiño a mi ciudad porque podéis editar vuestros jugadores, vuestro equipo y vuestra... todo, todo. Así vamos a empezar, vamos a mirar la plantilla porque quiero que veáis a fondo el juego. Es totalmente gratis, lo importante, gratis y podréis jugar con vuestros amigos, con vuestra abuela, con vuestro abuelo, con vuestro papá, con vuestra mamá, con vuestra novia, con vuestro novio, con toda la gente. Además que podéis crear vuestro equipazo, como veis, tengo un equipo más o menos un buenecillo dentro de lo que cabe. Y bueno, ¿qué puedo decir del juego? Me gusta. Y eso es que yo no soy muy allá, pulgarero, solo me gusta el fútbol cuando están los mundiales, pero con eso me gusta jugar con la gente online. Y pasarlo bien, claro está. Así pues, vamos a ver la plantilla, nos vamos a ver, vamos a hacer un partido para que veáis cómo va el tema. Le he hecho un guiño a mi ciudad, a Úbeda, a Jaén. Y bueno, vamos a hacer un partidejo. Vamos a hacer un partido de esto de, por ejemplo, con la con, por ejemplo, porque no... Y bueno, para que sea más rápido, porque muchas veces cuando te le echas a jugar con la máquina, muy lento. Muy lento, con la gente, mientras que busca un esto, es lentito. Pues este juego está en Steam, está gratis. Es el PES 20, no lo olvidéis. Mirad qué ropa le he puesto a mi club. Muy chulo, con su escudo de la ciudad, de Úbeda. Y espero que os guste la partida que vamos a echar. Y espero ganar, no sé que me piñen la paliza. Así pues, empezamos. Para mí es uno de los mejores juegos. Uno de los mejores juegos y seguro que os va a gustar. Porque a todo aquello que quiere montar su propio equipo y quiere pasar un rato, un momento. Ahora que estamos metidos en la casa. Y no podemos hacer otra cosa, que están metidos en la casa. Bueno, vamos a ir despacito, sin que me meta en goles. Que se me va, que se me va, que se me va, que se me va. Llevo tiempo sin jugar, por eso estoy un poco... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya me ha ido. Llevo tiempo sin jugar. Y podré subir un poco de calentamiento y de partido. Tenía que haber calentado un partido de calentamiento. Guau. Ya estamos. Con si la partita. Pues si no le he tocado ni siquiera. Vamos a ver, árbitro. El árbitro está tonto. Y... Vamos a ver. Bap, 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 bap. Luego, os van dando jugadores gratis. Jugadores gratis, que es muy bueno. Por eso os gusta el juego. Que en aquel momento te están dando jugadores en balón negro. Platos sin gastar dinero. No estoy para gastar dinero últimamente. Estamos en crisis. Estamos parados. Y no nos mola. No, no. La cosa es muy pelota. Ya. Y... Arrancajo la moto. Pero si quiere lograr algo a corto plazo tendrá que hacerlo solo. Una defensa de lo más terrible. De la que no se anda con chiquitas. ¡Para! y casi 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 como veis gráficamente a un puntazo es un puntazo, está guadísimo, gráficamente un puntazo, está muy bien muy bien si mete un gol por lo menos que para celebrar un gol, madre mía pollitos, que malo que soy pero seguro que cuando juegueis vosotros vais a hacerlo mejor y bien espero que os guste este juego eh, estoy deseando de que veas, ah y tenemos un disco si queréis jugar con nosotros, con mi hijo, conmigo, con gente porque hay mucha gente conectada que juega a otro juego pues podéis jugar a este juego o a cualquier juego en el disco de Games Tutoriales Navarra y pasada de rato, bueno jugando a la vez y hablando a la vez y jugando cuesta oye 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 solo va a su sitio y tenés que poner mucho like jajaja porque los likes se olvidan ponerlo ahí está el primer gol ahí está el gol ahí está el gol de Martial muy bueno, muy bueno muy bueno como veis gráficamente es un puntazo un puntazo un puntazo de juego un puntazo de juego bien, seguimos que le pude puede ser viernes podía anular la secuencia de estas cinemáticas luego podéis jugar partida online para ir subiendo la tabla de clasificación esta vez que era un esquipazo y pasó unos momentos muy chulos, la verdad es un juegazo lo que os gusta es el fútbol y el deporte, es un juegazo es un juegazo, luego cuando están cansados los jugadores, pues los cambios, ahora lo veréis estamos al principio del partido, como quien dice bueno, también queda partido, queda otro tiempo, siempre me sacan algo raro falta, no le he hecho nada, madre mía pollito esta gente es una falta, sución Red Balloon me hemos metido otro como veis la equipación son muy chulas, podré equiparlo vosotros, fue un puntazo, el juego un puntazo y por supuesto, ¡VIVEN UBEDA! ¡IVEN UBEDA! el tractor de la alrighta, eh, me da maluco Estoy bien, estoy más o menos bien de salud La alergia me da la tos Y es una cosa que en esta época Pues no es la enfermedad que haya suelta Esa maldita enfermedad que no tiene a todos Encerrado Pero bueno Habrá que hacer Por el bien de todo Si me sale eso Si me sale eso Madre mía pollito Oye pollito Madre mía Oye, oye, oye 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 Bueno ya la he liado Ya me la he liado Ya me la he liado Oye Bueno que tengo ahí a Miquel Donava Que también me salió gratis No toman, no, lo he hecho bien En 56% de posición Vamos a la segunda parte A ver cómo va el tema Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo va el tema Vamos No vamos a tardar Ya que soy la musiquilla De fondo No tengo ganas que me ganen nada Vámonos 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 para abajo Ay, 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 ya estoy aquí Voy a ver Un pase raro Ahí va Ay Madre mía pollito No sabéis cuando Animaréis Jugar a nuestro discos Estar en el discos Jugáis con nosotros Cualquier juego Que tengáis Puedes tener de y si no está en el disco el juego que jugáis me lo decir que estaré por el disco y o lo pongo yo lo pongo para que juguen hoy también se ve también las repeticiones de también del contrincante que tengáis que jugando por ejemplo con vuestro amigo con nuestra novia con nuestro abuelo con quien sea algo puede ver la repetición de vuestro amigo también tipo tutorial para que no me doy de pro ni de eso es que yo soy un manco en la mayoría de los juegos porque soy sincero la verdad hay mucha gente que se pelea con la gente siempre hay gente tóxica aquí no en este juego no hay gente tóxica yo todavía no he visto ningún tonto lava que es decir tontería pero hay juego que madre mía tengo que poner el canal de youtube censura para el comentario para que no salgan los imbéciles bueno el tiro te va a doble da de la lata eh que ha hecho nada más meteremos otro gol si metemos otro y animamos esto venga si metemos otro gol si metemos otro gol y que donde lo metan voy vamos 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 el trencito ya me han quitado ya me han quitado ya están empezando a cansar mis jugadores ve lo que está pasando ya tiene que hacer algún cambio que tiro más malo leche que tiro más malo el acto se oye la pierna por otro lado o algo malo no, malo no, malo no, malo no, malísimo que maldad cariño ahora se ha parado el juego bueno, segundo caso en la justinción ABA su Frutos queda justo en la segunda quiere jugarla rápido hacia adelante torreira vamos a sacar afuera vamos a sacar el corner a ver si hacemos algo chulo un gol chulito ya no, ya no ya no, ya he metido la patita vámonos vámonos, vámonos 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 madre mía, pollito vuelca hacia la derecha vuelca hacia la derecha los cambios de tiempos bueno el segundo tiempo está un poco 60 si vamos vamos a mirar vamos a mirar a ver a ver cómo están los míos también vamos a ver vamos a cambiar a Messi, Messi está cansado vamos a poner Nolito este está más o menos bien, Neymar está más o menos bien este Nolito lo cambiamos aquí y ponemos a Neymar aquí de parte también vamos a cambiar a este para Vidal vamos a cambiar a Vidal por este este está el que me ha cambiado, vamos a cambiarlo también vamos a cambiarlo por JT si va a estar un poco peor el equipo porque no son jugadores de élite pero bueno, madre mía cómo está toda la gente, está muy cansada toda la gente está muy cansada la gente vamos un cambiazo, madre mía no están muy allá me acuerdo que tengo que ir no, por bien no está así, fuera vamos a hacer vamos a hacer los cambios vamos a hacer los cambios a ver si se anima un poco mejor la cosa, ¿sí? esperamos que no le hayamos matido la pata venga, vámonos, vámonos uy, cómo sale sale con potencia esta gente el enemigo, digo ahí está se la ha cuajado se la ha cuajado hace un buen cambio lo ponemos a este delante de parte de Messi hace un buen cambio ahí está un golazo, señores, un golazo con los pelos que se ha puesto el tío este vaya pelo que tiene qué barbaridad bueno, la repetición un golazo, sí señor, un golazo es un golazo yo creo que ha sido mejor que ninguno que ha salido, eh por lo pronto si hay más, claro no sé si habrá más luego seguimos vamos a ver si queda poco tiempo hemos cambiado a nuestros jugadores a ver si llegamos virgen a y nuestra portería llega virgen y como corre este capullo este y voy para la noche afuera no si no si la noche afuera vamos a ver vamos a sacar el corner muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, muy larga, muy larga es que me daba media vaga como antes es que me daba media vaga como antes es que me daba media vaga como antes va va mal 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 se me ha ido perdón el pollito ese estaba un poco pollito soy pollito vamos para arriba vámonos 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 ni un euro y luego también podéis jugar con nosotros en nuestro disco de Game Tutorial Navarro y así nos conocemos hablamos, jugamos incluso podéis poner vuestros directos por allí y como es un disco podéis poner vuestros vídeos si soy Youtube así pues nos vemos, un abrazo y hasta el próximo vídeo adiós no, pero adiós no, pues quiero poner que termine esto para que veáis que esto también tiene la secuencia todas las mejores jugadoras y este sí y bueno, pues sí no le pedimos muy bien muy bonito vamos al siguiente te dando un puntillaje que suben tus jugadores ven y ven y este sí y bueno y bueno, y mira esto es que me acaban de dar un jugador creo que lo veáis antes de que termina el vídeo esto es para renovar los contratos a la gente que tiene que renovar los contratos para que no se vayan vamos, pagamos con GP que eso lo ganáis haciendo partiditos y creo que veáis como se contrata la gente por ejemplo manda a un jugador pues le damos aquí a un jugador le damos aquí a fichar jugadores le damos aquí y le damos aquí va a ser un jugador caca pero los cacas los podéis fusionar a jugadores buenos y hacerlos a los buenos más buenos eso ya lo diré en otro vídeo si le dais a muchos likes le damos aquí le damos aquí lo que está en negociación y veréis como el juego te dan jugadores no 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 bueno no me despido espero que os guste guste el vídeo adiós y no olvidéis los likes Y un me gusta Adiós Mi querido Padawan